Hola, soy Francis, gracias a todo el equipo de producción y gracias a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Hoy me voy a centrar en un solo tema, aunque tengo muchos preparados, pero quiero focalizarme aquí porque es algo que yo creo que en el futuro reciente lo vamos a estar viendo llevándose a cabo. Quisiera que la gente, el que lleva su agenda, el que tiene su agenda, anote, el que tiene sus notas, anote, para que luego pueda volver en el tiempo a ver qué se dijo o qué se planteó y luego ver si eso se da. El diario Libre ayer, en su editorial, publica algo que a mí me pareció muy, pero muy peligroso. El gobierno a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Colegio Médico Dominicano llamaron a clases presenciales, independientemente de que, evidentemente, no había condiciones para llevar esa cantidad de 2.800.000 estudiantes a las escuelas, como está la situación del Omicron, como está la propia gripe, la famosa gripe mala que anda, no hay las condiciones para llevar los estudiantes a las escuelas, ni siquiera a los colegios. ¿Por qué? Porque ayer publica el Ministerio de Salud Pública 6.800 o 600 nuevos contagiados. 1.000 más. No sé, casi 7.000 más. Todos los días son más de 5.000 contagiados. Y de esos 5.000 o 7.000 contagiados. Se está incrementando en 1.000 y pico. Claro. De esos casi 7.000 contagiados de ayer, tiene que haber maestros y tiene que haber padres de estudiantes. Entonces, imagínese usted el colapso que se puede dar con relación a eso. Evidentemente, el gobierno no está escuchando a las sociedades, por ejemplo, la sociedad de infectología, que le advirtió al presidente que no reiniciara el año escolar porque es muy peligroso. La sociedad de pediatría le dijo lo mismo al presidente. Mire, posponga eso porque eso es peligroso. Pudiera haber un rebrote en las escuelas y provocar un problema. Los niños, la mayoría no están vacunados de 12 años para abajo. La mayoría no, ninguno. De 12 años para abajo están vacunados en la República Dominicana. El ADP dijo, no hay clases presenciales. Y fue el ADP. Porque entendía que no existen las condiciones. Y yo apoyo que el ADP no iniciara. Los que no apoyo es que dijeran para el 31. No, no. Pero sí apoyo que no se iniciara. Y voy a pasar a explicar lo siguiente. ¿Qué es el ADP? El ADP es un gremio, un grupo de profesionales del área de la educación que se juntaron, que se asocian para defenderse y para defender el sistema. En sociología se llaman grupos de presión. ¿Qué es un grupo de presión? ADP, FALPO, el Movimiento Popular, el Colegio Médico Dominicano. Eso. Son grupos que no buscan el poder político como tal. Si no, son grupos que buscan mantener un equilibrio en la sociedad enfrentando al poder político. Pero basado en sus intereses. Claro. En educación. Claro, basado en sus intereses. En este caso, se basaron en los intereses tanto de los maestros como de los propios estudiantes. Imagínate tú que tú tengas tres muchachos y uno de esos se te contagia en la escuela de coronavirus, te va a llevar el coronavirus a tu casa, te contagia a los otros hermanitos y hay tres contagiados fuera de combate durante dos o tres semanas. Pero además te contagian a ti fuera de combate durante dos o tres semanas. No sé si me voy a entender. Ayer, a propósito de que ya he explicado qué es el ADP, que es un grupo de presión que sirve de equilibrio al poder político y que debe existir siempre, el listín, el diario Libre publica esto en el WhatsApp de esta muchacha. Miren eso. El ADP, ese problema. Atención Sixto Gabin y Robert Frías. Miren esta vaina. Dice, la Asociación Dominicana de Profesores se equivoca otra vez al boicotear el regreso presencial a las aulas. Y en la última parte, la parte, en fin, en el último párrafo de ese escrito que yo entiendo que debería haber algún tipo de llamamiento a la atención a esos medios de comunicación, dice, el problema de la educación dominicana son, o los problemas de la educación dominicana son muchos y están muy diagnosticados, pero quizás es hora de plantear muy seriamente incluir en esa lista de problemas a la ADP. Ustedes saben qué es lo que eso significa. Desde ese medio de comunicación diario libre se está promoviendo la destrucción, la aniquilación de la ADP. Atención maestro, pongan atención a eso, porque eso no aparece en los medios, eso no aparece en los medios. Eso usted lo ve cuando usted lee lo periódico de manera minuciosa. Ustedes dicen, pero ¿qué es esto? Es decir, que ese medio no sabe, el diario libre no sabe que el derecho a la asociación tiene rango constitucional. Es la constitución, ¿dónde está la constitución? Está aquí. Es la constitución la que dice, si es la constitución, no yo, que el derecho a la asociación es un derecho fundamental. Míralo aquí. Digo yo, si respetamos esto, si entendemos que esta es la constitución, que es la norma de normas, ¿verdad?, que rige una nación, en este caso, la dominicana. ¿Qué es lo que está insinuando diario libre? Que ese tipo de grupos, como es el ADP, deben ser destruidos, eso es lo que está diciendo, incluirlo ahí como un problema. El problema no está en el ADP, el ADP sirve de equilibrio al poder político, sirve de equilibrio al poder político, porque te hace presión, se llaman grupos de presión que no buscan el poder político, pero te sirven de equilibrio, no pueden dejar de existir, aunque a veces tomen decisiones que a uno no le parecen tan atinadas. Si no existiera el falpo, los gobiernos hicieran lo que le diera la gana. Si no existieran los partidos políticos de oposición, los gobiernos hicieran lo que le diera la gana. Lo hizo, pero vámonos para la historia. ¿Qué hizo Trujillo? ¿Cuántos años gobernó en el país? ¿Por qué? Porque a todo lo que olía a oposición, lo destruía. Baraguer, todo lo que le olía a oposición, los mataba. ¿Mirá los palmeros ahí, las resistencias? Un grupo de oposición, claro, esto era armado, que le hacían críticas y denuncias al gobierno. ¿Y qué hacía Baraguer? Lo mataba. Amin Abel Hasbun, Orlando Martínez, Narcisazo, muchísimas, Mamá Tingó. Si ustedes buscan la lista de gente de oposición que el gobierno de Baraguer mató, asesinó, es inmensa. ¿Por qué? Porque eran grupos de presión que le hacían oposición al gobierno. Y viene Diario Libre ayer y se destapa en su editorial. Mírenlo ahí, una irresponsabilidad. Si a siete países se respetara, le bajaron la sanción a ellos por eso. Mire, cállese. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que eso es un derecho a la asociación. Tiene rango constitucional. Que usted no esté de acuerdo con lo que ellos hacen o dicen, eso es otra cosa. Pero eso de decir, el ADP, ese problema. Ajá. Porque a veces toman decisiones que no son del agrado del gobierno. Porque a veces toman decisiones que no son del agrado de un sector político. Porque a veces toman decisiones que no son del agrado de un sector empresarial, como es EDUCA. Que lo que saben es sacarle dinero a educación, incluyendo los dueños de esos medios de comunicación de Santo Domingo. Que se iban lucrando con el dinero del pueblo. Busquen para que ustedes vean la cantidad de millones de pesos que se va en publicidad en esos medios. Para tenerlos siempre a su favor y que los directores manejen la información que sale. Señores, tenemos que comenzar a cambiar como sociedad. Y tenemos que comenzar a denunciar de manera responsable, con datos. Y ayer, cuando yo veo este escrito, digo, pero ven acá, ¿y qué es esto? Y voy a hacer el llamado final. Desde el poder político, no voy a decir desde el gobierno. Desde el poder político actual, que está en el poder, el gobierno. Primero, se busca destruir, primero, los partidos políticos para no tener oposición. Y se busca destruir los grupos de presión. Una preguntita aquí en San Francisco de Macorís. ¿Ustedes han vuelto a escuchar al Falpo? Blackie, Junior, Cámaras. ¿Han vuelto ustedes a escuchar al Falpo, pronunciarse sobre algo? Pregunta a Junior que si existe el Falpo. Pero le pregunto yo, ¿dónde está el agente del Falpo que no está denunciando la cantidad de préstamos que se están tomando en el Congreso, a diestra y siniestra, el alza de los precios y la no construcción de obras? Aquí no se está construyendo absolutamente nada. El hospital y la circunvalación, que son obras que ya habían iniciado. Pero aquí no se está haciendo prácticamente nada. Y eso es al paso de la babosa. Imagino que en cuatro años no terminarán. ¿Y ustedes han escuchado al Falpo pronunciarse? El colectivo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? Es una pregunta. Es una preguntita que le estoy haciendo. ¿Ven ustedes cómo desde el poder político se controla o se quiere controlar a los grupos de presión? Si tú no tienes quien te haga huelga, tú va en coche. Si tú no tienes quien te denuncie, quien te haga oposición, tú va en coche. Y atención, desde el poder político que está en el poder actualmente, se busca destruir los partidos políticos de oposición y los partidos y los grupos de presión. Llámese. PLD, ustedes ven que es presión cancha entera. Luego van por la fuerza del pueblo, que es la segunda, la tercera fuerza más poderosa de la República Dominicana. Y al PRD lo van a comprar. Anotate ese dato. Ya nosotros tenemos información de negociaciones, de encuentros, de la gente del PRD, que antes eran aliados del PLD. La gente del PRD, para una posible reelección de Luis Abinader, irían juntos. Anoten la fecha que se lo estoy diciendo hoy. ¿Qué constituye eso? La destrucción del sistema de partido. Es decir, el control total de lo que sería la democracia en la República Dominicana. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si tú destruyes, como decía Maquiavelo, a tus enemigos, a los partidos políticos de oposición y a los grupos de presión, ¿en qué se convierte eso? ¿Es en una democracia? Evidentemente que no. Evidentemente que no. Tengo a Robert Frías que me está llamando. Yo no sé si él me está viendo, ¿verdad? Pero ojalá sea por eso. Veo que me está llamando directamente a mi número. Atención, Robert. El llamado es a la sociedad dominicana. Pero yo voy a hablar, ¿verdad? Y me estoy dirigiendo a la clase que es diferente. No a aquellos que por una botella o por un trapo de cargo en el gobierno dicen y repiten lo que dicen los de arriba. No a aquellos que ganando 15 o 20 mil pesos o 30 mil o 50 o lo que sean, repiten como papagayos lo que dice el gobierno y lo dan como bueno y válido porque no son realmente dominicanos. Lo que son es gente que piensa en sus intereses. Coño, fájense a estudiar y fájense a trabajar duro para que no dependan del gobierno, para que no dependan de un puesto político, para que no dependan de un trapo de nombramiento, para que se puedan hacer las denuncias de manera concreta y para que usted no esté de acuerdo con lo que le hace daño al dominicano. Porque así no se puede. Si cada vez que sube un grupo de gente porque están nombrados justifican las cosas como Faride, que antes criticaba los préstamos, pero ahora los justifica porque están en el gobierno, en el poder, qué bueno es así. Y esa es la sociedad que queremos. Es así como vamos. Y yo pregunto de nuevo aquí en esta tribuna, ¿qué hace el hijo de la directora regional? Ella va a pensar que es personal, pero no es personal. es que es un acto de corrupción. Si una gente está cobrando sin trabajar, ¿qué es eso? Que está fuera del país y aparece la nómina. ¿Cómo es posible? Nómina es pago, señores. No me venga a mí a quererme coger de estúpido. La nómina es el pago. No es que usted está registrado en una empresa. O sea, a mí me cancelan hoy de esta empresa. A los cinco minutos estoy fuera de la nómina. Eso es un clip. Mira. Pero además, el funcionario que destituyeron del medio ambiente y que lo colocaron en un puesto en educación. ¿Por qué? Porque educación es una de las instituciones que más se presta a la corrupción y a nombrar gente como cocinero. Bueno. ¿Verdad? Gente que tú dices... ¿Y tú eres chef? ¿Como cocinero? ¿Cocinarle a quién? ¿Dónde están esas cocinas? Que me desmientan. ¿A que no se atreven a desmentirme? Que se sienten ahí para sacarle los nombres. Pasa que yo no quiero hacerle a ellos a los amigos. Que no debieron tomar esa vaina ustedes. Tú no debieron tomar eso. Pero yo lo que sabe es que es lo que sabe cocinar esa persona. Gracias. Y otro, y que digitador, y que yo qué. Agradecerle a Yalian por su tema.